Vivo con mis padres y con mi familia, con mis dos hermanos, porque no tengo la estabilidad económica suficiente para irme a casa. Sí he buscado piso porque quiero ver la realidad de mi ciudad. Me siento un privilegiado porque cobro un salario mayor de 900 euros, pero también he estado trabajando en trabajos precarios, esporádicos y en todo tipo de trabajos que no cobraba eso. Nunca me he planteado irme a vivir a un local comercial, pero sí que me gustaría que nos dieran la libertad de elegir dónde queremos vivir y sobre todo que sean con condiciones dignas. Tengo que vivir con mis padres principalmente porque con el salario que gano no me permite emanciparme. He buscado piso y principalmente he buscado piso en mi ciudad que es Aranjuez y también la posibilidad de irme a Madrid por la cantidad de trabajo que podemos encontrar allí. Con mi salario actual no he llegado a los 900 euros, pero sí ha habido algunos meses que he tenido que buscar un segundo trabajo y que sí me ha permitido llegar justo a los 900 euros. Hemos usado los amigos una vez vivienda de Airbnb, principalmente porque encontramos en ese momento el precio más asequible y bueno, pero normalmente nos vamos a camping o albergues o alquilamos alguna casa donde irnos de vacaciones. Actualmente vivo con mi madre y con mi hermana, todavía soy estudiante, entonces no he tenido la oportunidad de independizarme. Tengo desde hace un año la alerta puesta en diferentes páginas de búsqueda de vivienda para ver si sea algo asequible y la verdad es que no estoy teniendo suerte. Nunca he cobrado un salario de más de 900 euros porque siendo estudiante la verdad es que es muy complicado compatibilizar un trabajo en el que lleguen a pagar más de 900 euros que suele ser jornada completa con los estudios. Sí, he utilizado una vez una vivienda de Airbnb porque creo que es desgraciadamente la única manera compatible de compatibilizar un presupuesto de estudiante con unas vacaciones en algún sitio y yo creo que el problema no son los usuarios sino que quieren convertir las ciudades en parques de atracciones. Vivo entre casa de mis padres y la casa de mi pareja, así que estoy emancipado a medias. No se ha dado la casualidad porque al final con contratos precarios era imposible buscar piso. He cobrado algún salario de más de 900 euros a base de cumplir los objetivos y hacer horas extra pero ningún salario en los contratos ninguno establecía que fuese de más de 900 euros. Estaría dispuesto a irme a un local comercial en Fuenlabrada que es donde vivo porque al final cada vez es más complicado poder emanciparse. Sí, vivo con mi hermano de Alcler porque es una fórmula que nos permite optimizar gastos. Encontrar un piso de un tamaño razonable a un precio viable para la edad que tenemos no siempre es fácil. He tenido la suerte de cobrar salarios de más de 900 euros gracias sobre todo a que somos una formación preparada, gracias al esfuerzo de nuestros padres. Ahora el gran reto que tenemos que conseguir es estabilidad laboral. He usado una vivienda de Airbnb, además hoy es el día de internet precisamente y Airbnb muestra un modelo en el que se ofrecen nuevas oportunidades a precios absequibles para poder disfrutar del turismo, disfrutar del mundo. En cualquier caso es verdad que como todo plantea nuevos retos y hace falta una nueva regulación. Las administraciones públicas no deben intervenir absolutamente nadie menos el mercado porque el mercado se regula solo, se regula con la oferta y la demanda y yo creo que las administraciones públicas y más en un debate joven como el que estamos aquí tenemos que pedirles que defiendan y que creen un entorno que sea favorable a nosotros jóvenes como ofertar vivienda pública o ofertar otra serie de partidas presupuestarias que favorezcan que nosotros podamos emanciparnos, pero todo aquel gobierno y todas aquellas políticas que intervienen en el mercado hacen que ese mercado acabe arruinado en crisis y en un sinsentido. Es evidente que la vivienda es el espacio imprescindible para poder desarrollar una vida, por eso está recogida en la Constitución y es evidente que el mercado del alquiler tiene que estar regulado, no se puede dejar al libre albedrío del mercado un bien de primera necesidad. Tiene gracia que se plantee el tema de la oferta y la demanda porque yo pensaba que igual éramos más jóvenes en este debate, pero aquí con las edades que tenemos creo que recordamos todos la burbuja inmobiliaria y recordamos que los momentos en los que el precio de la vivienda estaba más al alza eran los momentos en los que más viviendas se construían. Al final esto de las políticas de la oferta y la demanda es un mito. Lo que es necesario es separar la vivienda y el mercado del alquiler de las dinámicas que rigen los mercados financieros. En Ciudadanos consideramos que es necesario una regulación, pero una regulación flexible, que sea capaz de combinar la dignidad de la vivienda y el derecho a una vivienda digna con una libertad también en ese acceso a la vivienda. Creemos que una intervención completa como propone Podemos no tiene ningún sentido, pero al mismo tiempo tampoco nos convence la idea de que una absoluta desregulación conduzca a libertad. ¿Por qué? Porque al final cuando no hay regulación sólo queda una ley, que es la ley de la selva, y en la selva no hay libertad, sólo supervivencia. Bueno, yo creo que las administraciones públicas tienen que regular aquello que claramente no funciona, como yo creo que es el ejemplo del mercado de la vivienda. Aquí ahora mismo estamos cinco jóvenes, sólo hay uno independizado, con lo cual es evidente y palpable que tenemos un problema, con lo cual yo sí que creo que la intervención de administración pública en el mercado de la vivienda es importantísimo, sobre todo para garantizar derechos básicos de la ciudadanía, que creo que si no, no tendría ningún tipo de protección, que es lo que nos tienen que ofrecer nuestras instituciones, y un pacto a tres valiente entre comunidad, gobierno central y ayuntamiento, creo que es ahora mismo lo que necesitamos. Nosotros creemos que el mercado de la vivienda, y lo podemos compartir porque tenemos amigos, familiares, que es imposible emanciparse, por lo cual hay que actuar en el mercado de la vivienda, y es necesario por la situación que tenemos. Estamos viendo que habláis de que hay que dejar al mercado libre, pero es que el mercado libre no está funcionando. No hay suficiente oferta para la gran demanda que hay de vivienda en la ciudad y en la comunidad. Por lo cual es necesario que no se venda tanta libertad, porque a mí me pueden decir que sea libre, con los mensajes que mandáis, tanto PP como Ciudadanos, pero yo, por mucho que me digan que soy libre, si no me puedo emancipar porque no tengo un trabajo, porque la vivienda de alquiler está desorbitada, en realidad yo no estoy siendo libre para hacer mi proyecto de vida. Por eso es necesario que las instituciones hagan políticas públicas para hacer realidad los proyectos de vida de toda esa generación que estos últimos cuatro años, tanto en el Ayuntamiento de Madrid con Podemos y más Madrid, como en la Comunidad de Madrid con PP y Ciudadanos, han hecho imposible para la ciudadanía, y sobre todo la ciudadanía joven, que somos la ciudad más tarde en emanciparse, y el quinto país de Europa más tarde en emancipación con 29,4 años. Lo que está claro es que los jóvenes de la Comunidad de Madrid queremos emanciparnos y, como bien habéis dicho, pues aquí no hemos tenido todavía la oportunidad. Desde luego, el que mejor y más sabe de emanciparse y de vivienda, pues es Pablo Iglesias, pero desgraciadamente ese modelo es insostenible en la Comunidad de Madrid y no podemos aspirar a ello. Por responder a nuestro compañero de Ciudadanos, a Ismael, que se levantaron ayer liberales y ahora parece que son socialdemócratas, intentando regularizar el mercado de la vivienda. Volvemos a repetir, nosotros, los jóvenes, lo único que tenemos que pedir al Gobierno es que nos defienda y nos cree un entorno favorable en el que haya vivienda pública o que se oferte vivienda pública, como oferta Isabel Díaz Ayuso, 25.000 viviendas públicas en la Comunidad de Madrid, que es lo que realmente nos va a ayudar a emanciparnos. Bueno, mientras las dos derechas y su amiga la tercera derecha siguen discutiendo de a ver quién es más de derecha de todos y quién es más liberal, aquí estamos viviendo una realidad de nuestros amigos y de nuestras familias que es necesario empatizar con ella. Y por eso creo que debemos buscar soluciones comunes para hacer pactos, para en realidad sacar adelante esa vivienda que necesitamos. Porque hay una frustración detrás de cada persona que no consigue, con todo lo que le han dicho de hacer de formación, de empleo, y no consigue hacer su proyecto de vida. Es una frustración personal tan grande de amigos, de familia, que no podemos estar aquí hablando de a ver quién es más de uno y de otro, de quién se emancipa o quién no. Lo importante es buscar soluciones como las que pueda aportar el Partido Socialista, que anunciamos una vivienda pública y también una renta de emancipación básica para apoyar a esa nueva generación que necesita dar ese paso, esa ayuda, ese empuje que necesita para salir de su casa y buscar su proyecto de vida. Y ya no solo fuera de Madrid, sino también en el entorno donde se ha criado, en el entorno donde tiene sus amistades, donde tiene su familia y en el entorno donde también tiene su trabajo. A mí me encanta ver a Chema del Partido Popular diciendo que las instituciones tienen que garantizar condiciones de vida digna para los jóvenes. Me alegro muchísimo de daros la bienvenida a quienes pensamos así. Ya lo hemos hecho. Más Madrid, ¿no? Carmena, en la ciudad de Madrid, prometió 4.000 viviendas y ha entregado 65. Yo nací en el 95. Yo tengo 23 años. Durante 24 años de gobierno del Partido Popular, no conozco ni una sola generación que haya podido independizarse a una edad como el resto de países de la Unión Europea, que tienen una edad muchísimo más baja, unas condiciones de vida dignas absolutamente adecuadas para poder desarrollar un proyecto. Al revés, lo que yo veo son todo problemas. Problemas para encontrar un trabajo que me permita buscar casa, buscar una casa adecuada. El problema que nos han comentado de los locales comerciales. Es decir, yo creo que el Partido Popular ya ha probado su gestión durante 24 años y claramente ha sido insatisfactoria. Todas a jóvenes. Si las condiciones y los requisitos para solicitarlas era tener menos de 30 o 35 años. ¿Cómo que no para jóvenes? Yo tengo un amigo que hace poquito en Fonlabrada se tuvo que ir de Fonlabrada porque no encontraba, cobrando 1.300 euros, un piso en el que poder vivir. O sea, el seguro del alquiler no se lo cogían y se ha tenido que ir a vivir a un pueblo de al lado, a la Maraja del Medio. Y al final, el cómo planteamos soluciones al problema de la vivienda va a devenir en qué problemas nos vamos a encontrar en el futuro. Aquí empezamos a prometer, a prometer, como si esto fuese un mercadeo. Y al final, es que hemos pasado por la burbuja inmobiliaria que dejó el país como lo dejó. Y el cómo se plantea la solución puede evitar que en un futuro volvamos a tener una burbuja. O sea, hemos empezado por la burbuja del alquiler, que hemos visto la subida tremenda de los precios del alquiler que ha ido desplazándose desde Madrid Centro hacia los municipios de la zona sur y al resto de la periferia. Y al final, o se ponen medidas para evitar que eso ocurra o si no, pues devendrá en lo que devendrá. ¿Qué medidas se pueden poner? Regular el precio máximo del alquiler, pero para eso, eso debería hacer los municipios y se tienen que dar herramientas para que eso se pueda hacer. Regular los años que se tienen por contrato para que se vuelva a renovar el contrato, que eso en la nueva ley de arrendamientos, si son empresas, es cada siete años, es una buena medida, pero hay que seguir profundizando. Y la constitución de un parque público de viviendas. Si en algo efectivamente no estamos de acuerdo es que haya que regular el precio. Pero desde luego lo que sí hay que hacer es dar oportunidades para que pueda aumentar la oferta con distintas personas, distintos agentes, distintas empresas, a través de la propia administración pública, efectivamente ofreciendo viviendas, parques de viviendas de alquiler, para que pueda aumentar, como decíamos antes, la oferta, con ello puedan bajar los precios y tengamos una vivienda más accesible. Y muy importante, clave para nosotros, que efectivamente sea vivienda de alquiler, y ahí coincido con Podemos y de hecho me alegro de que sean conscientes y reconozcan, por ejemplo, el error de Ramón Espinar, que especuló con una vivienda de protección oficial. Necesitamos que la vivienda vacía se ponga a funcionar y por eso lo primero que hay que hacer es una auditoría de saber cuánta vivienda vacía tenemos para ponerla también a disposición de la gente para que pueda aumentar esa oferta de la que hablábamos. Yo le pido a Javier que no hable palabras vacías, sino que dé propuestas concretas de qué medidas tiene el Partido Popular para acabar con las viviendas vacías. Bueno, yo no sé qué medidas tiene el Partido Popular, yo lo que he comentado es lo de auditoría y acaba con los desahucios. Las del Partido Socialista. Yo creo que lo he dicho bien claro. Vale. Bueno, ¿y qué ha hecho el Partido Socialista cuando se producían centenares de miles de desahucios en España? No ha hecho absolutamente nada. Entonces, no vendan ustedes lo que no cumplen ni lo que no hacen. Nosotros lo que podemos decir con las viviendas vacías, que obviamente habría que darles una salida, se podrían incluso ofertar vivienda pública, que es lo que venimos diciendo hasta ahora. Es decir, que no podemos intervenir en un mercado con la oferta y la demanda, pero sí que las administraciones públicas pueden poner a disposición de los jóvenes esas viviendas. Me hace gracia que el Partido Popular hable de vivienda pública cuando lo que ha hecho es especular justamente con la vivienda pública, dándoselo también a fondos buitres y eliminando la posibilidad de que esa vivienda se pueda poner otra vez en el mercado. Entonces, no vayáis de Adalíes, de la vivienda pública, porque lo que habéis utilizado de esa vivienda es para especular con ella y vendérselo a los amigos. Y eso se ha demostrado ya y ha salido en las noticias, justamente aquí en Madrid. Así que no podemos ser Adalíes de algo que justamente hemos mal utilizado. Bueno, yo vuelvo a estar encantada de descubrir ahora la reciente sensibilidad del Partido Popular por los desahucios. La verdad es que estoy descubriendo un PP que me estaba gustando casi. Yo creo que quienes ahora somos jóvenes recordamos la crisis de la vivienda y hemos crecido en un contexto de crisis que no queremos volver a repetir y estamos absolutamente asustados y con miedo a lo que va a ser con nuestra propia vida. Así que creo que es urgente pinchar la burbuja del alquiler como sea. Creo que hay que atacar por dos frentes. Primero, precisamente el de aumentar la vivienda pública, que es cosa que ya está comentando el resto de compañeros. Y por otro lado también el de regular los precios, una horquilla de precios que marque a la comunidad, legar la potestad a las comunidades para hacerlo, haciendo un pacto precisamente entre la comunidad, el gobierno y el ayuntamiento. Estamos viendo el debate trasnochado del bipartismo, dando respuestas del siglo XX a problemas del siglo XXI. Estamos viendo la necesidad imperiosa e incontrolable de Podemos, más Madrid, de controlar e intervenir todo. Busquemos soluciones innovadoras. Demos incentivos. No se trata de intervenir, controlar, auditar viviendas vacías, expropiarlas y darle salida, sino de buscar incentivos y buscar vías para que los propietarios de esas viviendas se animen a ofrecerlas al mercado. Me hace gracia estas fórmulas innovadoras que al frente de la Comunidad de Madrid, con PP y el apoyo de Ciudadanos, han supuesto el aumento del 45% del precio del alquiler en los últimos años. Bueno, se ve que han funcionado. Y soluciones creativas. A mí me parece que, aparte de imponer tasas o impuestos a las viviendas vacías, es importante incentivarlo. Uno de los problemas que tienen las viviendas vacías, en muchos casos el parque de viviendas vacías es antiguo y lo que se puede hacer es dar ayudas a los propietarios que las rehabiliten con criterios de eficiencia energética y accesibilidad y luego permitirles que los vuelvan a poner en el mercado del alquiler a través de la institución pública. Yo, por contestar a Más Madrid, a Arantxa, decirle qué ha hecho Carmena en la Ciudad de Madrid contra los desahucios, que se han producido cientos de miles a lo largo de esta legislatura, y qué ha hecho también con las 4.000 viviendas que prometió, que solo ha entregado 65. Yo te digo, ya que te ha resultado tan llamativo que el Partido Popular favorezca el entorno de la vivienda, que nosotros prometimos 1.200 viviendas y hemos entregado 2.500 a los jóvenes. Un último matiz que creo además que es importante, esta legislatura se ha parado en la Comunidad de Madrid la venta de viviendas a fondos buitre y ha sido Ciudadanos quien ha impulsado ese parálisis, fue Ciudadanos quien exigió en el acuerdo de investidura con Cristina Cifuentes que se paralizara esa venta. Mientras Partido Socialista y Podemos se dedicaban ante toda la legislatura a bloquear, a votar sistemáticamente en contra, nosotros hemos trabajado por hacer política útil y conseguir logros como que se paralizara por completo la venta de viviendas a fondos buitre. Bueno, yo creo que todos conocemos aquí los problemas del empleo que hay en la Comunidad de Madrid y en el resto de España, que son principalmente la temporalidad y los bajos salarios, que no nos permiten desarrollar proyectos de vida, incluso antes que estamos hablando de la vivienda, el 40% del salario de los jóvenes se va ahora mismo en la inversión que dedicas a una vivienda, tanto a pagar una hipoteca como a un alquiler. Eso hay que frenarlo de todas las maneras a las que podamos, haciendo realmente políticas que pongan a los jóvenes en el centro y que se hagan cargo de sus problemas y, por tanto, se hagan responsables también de las soluciones. Creo que cuando, por ejemplo, el Partido Popular habla de incentivar el empleo, el empleo como la mejor política social, creo que la llamaba Esperanza Aguirre, vuestra gran ideóloga para la comunidad, desde luego el empleo es la mejor política social cuando es un empleo digno y cuando viene acompañado una cartera pública de derechos sociales garantizados. Bueno, por alusiones. Bueno, Arantxa, decirte dos cosas, has dicho muchas cosas, pero básicamente dos cosas. Lo primero, más del 80% de los contratos en España son indefinidos, no son temporales. Búscalo. Y el segundo dato, que nos vengas a hablar al Partido Popular de Empleo, cuando en la etapa de José Melandar se crearon más de 3 millones y medio... Y además una burbuja de alquiler, se creó todo junto y a la vez. Sí, 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 lo que tú quieras, pero cuando había gobernado la izquierda en este país ha sido crisis, paro, desempleo y ruina. Entonces, en elecciones de empleo, ni una nos podía dar la izquierda al Partido Popular. Bueno, yo creo que el Partido Popular, si se puede vender el modelo de empleo que hablas, es perfectamente el que habló el otro día Díaz Ayuso comentando de los contratos basura y ese es el objetivo fundamental que busca el Partido Popular. Contrato basura para la juventud. Los trabajos indefinidos a 80%, pero a la juventud mucho menos. El porcentaje de paro para la gente joven es mucho mayor que en otras franjas de edades. Pero si lo produjo el Partido Popular a la mitad. No te he interrumpido. La sobrecualificación que sufrimos, la diferencia salarial que tenemos, hay una gran diferenciación entre la franja de edad a la hora en la que se cobra. Entonces, yo creo que el resumen del Partido Popular es contrato basura, y lo dijo muy bien vuestra candidata a la Comunidad de Madrid. Y ese es el resultado que habéis hecho de estos 24 años del Partido Popular y siempre con la pinza que habéis estado utilizando a Ciudadanos, que es el partido útil para el Partido Popular para conseguir daros los gobiernos. Y esa es la realidad que tenemos. Que lo que hay que intentar es cambiar para hacer como se ha hecho desde el Gobierno de España un plan de empleo joven con datos específicos, dando ayudas a las empresas y también intentando dar no solo trabajo, sino también trabajo de calidad y digno, porque si no vienen consecuencias como las que teníamos posteriormente. Como hablábamos de la vivienda, mucho apoyo, mucho apoyo a la vivienda, pero el eje fundamental al final de para una vida poder emanciparse y ser libre es tener un trabajo digno. Entiendo y soy capaz de empatizar con el análisis que hace muchas veces la izquierda sobre los problemas que hay en términos de empleo, pero creo que no te disoluciones y las pocas que planteáis os equivocáis. Nosotros tenemos dos muy claras. Efectivamente, contra la precariedad, contra la estabilidad, el contrato único, el contrato estable. Que cualquier joven, cualquier persona, cuando entre a trabajar en una empresa, su preocupación no sea un reloj con un tiempo que se le agota porque va a acabar fuera porque el contrato es temporal, sino que su preocupación puede ser aportar valor. Y con respecto a los salarios, que efectivamente también es algo que hay que cuidar, un complemento salarial para conseguir retribuir y compensar las situaciones más precarias. Yo creo que en realidad el modelo de Ciudadanos no es un modelo que se ponga en valor porque no gobernáis, sino que simplemente el modelo de Ciudadanos es el modelo de lo que diga el PP. Quiero decir, estáis simplemente ahí para apoyar absolutamente todo lo que propongan. El modelo de Ciudadanos a día de hoy es el modelo más fuerte y el único capaz de frenar el sanchismo y de frenar el infierno fiscal que nos va a someter el sanchismo. Es el modelo de quienes quieren que todos los jóvenes seamos raídos de Deliveroo sin ningún tipo de derechos. Es decir, es el modelo de Ciudadanos, lo conocemos. Es el modelo que cree en las oportunidades. Ciudadanos también tiene propuestas. Tenemos modelos como los de Vox o los de Podemos que creen en los muros, en las barreras y en las fronteras, en poner topes, o tenemos modelos liberales, en los que creemos y proponemos oportunidades. Tenemos modelos basados en el oportunismo político de pactar ahora con una y ahora con el otro. entre Ciudadanos y el Partido Popular que permita impulsar políticas liberales. Bueno, es que yo creo que no tenemos por qué resignarnos a gobernar con los extremos. Nosotros apostamos por un modelo central liberal por la extrema derecha y no estamos hablando de pactos, pero dice que es el partido de las libertades y justamente gobierna con partidos que ponen censura. No, no, no te equivoques, Javier, no te equivoques. Aquí estamos hablando de cómo solucionar el empleo juvenil y no estamos hablando de los pactos. Parece que te sientes un poco incómodo hablando de vuestro socio de gobierno allí donde vais a gobernar. No, no lo contrario, nosotros no tenemos complejos con pactar con los partidos que hemos pactado. De todas formas, mira, Javier, el Partido Socialista no nos va a dar ninguna lección a la hora de hablar con otros. Un partido que llama héroe a ellos su ternera y que nos llama perros a quienes vamos a defender la libertad en Alsasua. No puede ser que pagamos impuestos a los trabajadores y que las grandes empresas y los grandes capitales no aporten a mantener la sociedad de la cual extraen la riqueza porque la riqueza la aportamos entre todos y al final ese es el modelo en el que creemos, que es el modelo del sentido común, no del liberalismo desmedido. Entonces, vamos a plantear qué problema tiene la juventud a la hora de poder incorporarse al mercado laboral. El de los contratos laborales, o sea, la legislación laboral de este país al final te permite incorporarte con contratos de un día, contratos de seis días, la mayoría de los contratos que son temporales son de menos de 15 días y no se puede... Y esta libre disposición del empleado por parte de la empresa es una cosa que se tiene que acabar. ¿Qué es lo que se puede hacer? De aquí a cuatro años hay incertidumbre, incertidumbre en planos laborales porque al final los contratos no nos permiten tener una estabilidad de aquí a, en fin, ni siquiera al siguiente mes. Yo creo que a nivel del sitio en el que vamos a estar tampoco tenemos certidumbre porque al final te puede tocar estar aquí y te puede tocarte ir a otro país o a otra comunidad. y en cuanto a mi partido pues a mí me genera la certidumbre que creo que vamos a luchar contra el empleo temporal, contra el empleo precario. Pues creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de que nuestro mundo está en transformación. La digitalización y la internacionalización lo están cambiando todo y para eso lo que necesitamos los jóvenes y todos los ciudadanos es empoderarnos, capacitarnos, formarnos continuamente tal y como proponen Ciudadanos, dando oportunidades. Bueno, yo creo que yo además de ser mujer soy... perdón, además de ser joven soy mujer entonces necesito dobles certezas para desarrollar mi proyecto de vida. Me gustaría la verdad tener un trabajo digno, me gustaría vivir en una ciudad como Madrid que siga siendo como es hoy después de cuatro años de gobierno de Manuela Carmena como es Madrid, que es una ciudad abierta, tolerante y me gustaría que eso fuera extensivo en la comunidad. Creo que me lo merezco, yo y toda la juventud que viene, vosotros también creo que os lo merecéis. Me gustaría ser madre, me gustaría tener un trabajo y para eso necesito que cambie el proyecto de quien gobierna ahora mismo la comunidad de Madrid porque no me están dejando ser lo que yo quiero ser y lo que yo quiero tener. Las expectativas de los jóvenes van a depender de lo que ocurra a partir del 26 de mayo. Todo lo que sea no votar al PP será votar izquierda y será también que no podamos seguir disfrutando de las políticas que nos han hecho una región tan próspera y que nos hayan dado la libertad de educación, la libertad de sanidad, la libertad de movernos en transporte público como queramos con un sistema intermodal y hay dos modelos o el de la libertad o el de la imposición, la restricción y la prohibición que es lo que no nos hace avanzar y lo que nos hace frenar nuestro futuro como jóvenes. Bien, bueno, pues ante un futuro en el que nos venden el progreso como precariedad, enfrente hay un partido socialista que vende el futuro con oportunidades para una generación y es por lo que queremos decir a una generación entera que no se resigne, que podemos cambiar la realidad desde la que tenemos.